México. Hoy se cumplen 50 años de la matanza de estudiantes, aquel 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Cultura, en Tlatelolco. ¿Qué pasó? En tiempo de múltiples manifestaciones estudiantiles, cerca de 8.000 jóvenes se reunieron aquella tarde en Tlatelolco. A orden del presidente Gustavo Díaz Ordaz, el ejército atacó a balazos a los asistentes. Fotoagencias. 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 ¿Recuerdan masacre con banderas a media hasta las autoridades y saron a media hasta la gran bandera que ondea sobre la plaza principal de la Ciudad de México? Alfonso Navarrete, secretario mexicano de Gobernación, encabezó la ceremonia que se realizó en la Plaza de la Constitución, Zócalo. Estuvieron presentes los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, y del Senado de la República, Martí Batres. En el Senado, se realizaron varios homenajes en la capital mexicana para conmemorar el 50 aniversario de la llamada matanza de Tlatelolco. En el Senado, se develó la placa conmemorativa al Movimiento Estudiantil de 1968. En letras doradas ahora se lee Movimiento Estudiantil de 1968, como un homenaje por lo caídos a que el 2 de octubre, marchan al Zócalo en punto de las 16.15 horas inició la marcha, que partió sobre Eje Central y Flores Magón a la altura del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Se han sumado estudiantes de diversas organizaciones, y universidades de la CDMX, en la manifestación están los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Nayotzinapa, los pobladores de San Salvador Atenco, y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, y representantes de la Asamblea Interuniversitaria. Realizan graffiti durante Almohadilla Marcha para conmemorar el Almohadilla 6850 a nospic.twitter.com barra vsvhgm de ZPG, Dafne Mora, arroba Dafne 148 Mora, Octoguber 2, 2018 Almohadilla 2 de octubre Almohadilla Marcha avanza sobre Eje Central con dirección a la Almohadilla Zócalo www.pig.twitter.com barra 2v8 y titro, noticiasmvs, arroba noticiasms, octoguber 2, 2018 Almohadilla 2 de octubre No se olvide, se conmemora un minuto de silencio por las víctimas del movimiento del 68 HTTPS2.com barra vsvhgm de ZPG.twitter.com barra S4 Criki 6T, el universal, arroba el Universal MX Octoguber 2, 2018